Vimos de un accidente de tránsito en la carretera entre Cochabamba y La Paz, a la altura de Confital, donde se han registrado 20 heridos, lamentablemente por las condiciones también climáticas en que se registran aquellos accidentes. Vamos a estar viendo precisamente eso un poquito más adelante. Vamos a hablar de otro accidente de tránsito. Nos vamos hasta la avenida Costanera. Mi obra origina esta colisión, el hecho de que este derecho resultó herida una persona, una señora. Todo sucedió en la Costanera. El conductor imprudente fue arrestado y conducido a oficinas de tránsito, donde se le practicó el alcotesis para definirlo. En el lugar se ha podido verificar una colisión. El conductor del minibus se alzaba una maniobra indebida. Giro en U. Se han impactado en la parte posterior, lateral izquierda, por un vehículo tipo camioneta, doble cabina, Toyota de color rojo. A causa del hecho hay una señora herida, que es la esposa del conductor del minibus, el que realizaba el giro en U.